Ajá, humanos patriotas, noticiota, la que sacaron los de Contralínea, le mandamos un beso ahí a Nancy que se la está discutiendo, no ahí a Nancy, sino que un beso a Nancy, no que un beso ahí, no me malinterprete porque luego me denuncian, humanos infelices, Contralínea se la discutió, periodismo de investigación es lo que hace Contralínea, según eso compas. ¡Ah! Krill y Anaya investigados por red de empresas factureras, y no solo es eso compas, miren, la cosa es seria, justamente Krill hoy está hablando con el secretario de Gobernación, se dice compas que la investigación de Contralínea podría llevar a que los panistas oficialmente son los lavadores de dinero, porque la mayoría de las factureras son en Zapopan, Jalisco compas, humanos infelices de eso hablaremos, escandalazo, Krill y Anaya, al parecer lavadores de dinero, humanos infelices, deja tu like, si ves esto en Facebook, deja tu like, si me dice estrellitas, muchas gracias, Dios te lo va a pagar con muchos orgasmos, si ves esto en YouTube, suscríbete, maldita sea que el silencio nos está matando, humanos infelices, esto es muy bueno, fíjense cómo empezó esto, los de Contralínea habían avisado desde antier que tenían una investigación muy buena, muy machuchona, sobre Krill y sobre el Chicken Little, que está de vacaciones, ahí en su pinche casa, ahí en, eh, la, un cuarto de la casa de Anaya, en Estados Unidos, gasta más luz, que todo mi edificio, hijo de la, no se crean, humanos infelices, eh, se me hizo muy extraño, por qué un panista, eh, empolvado, eh, perdedor, porque Krill no ha ganado nada, creo que lo único que ha ganado es la carrera de espermas, lo, 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 lo único que ha ganado Krill, el punto aquí es que se me hizo raro, por qué Adán Augusto le da espacio a, a, a Krill, un panista corrupto y, 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 y empolvado, ah, compa, pues porque Krill sabía que ya, eh, él, le están investigando su trasero y a Ricardo Anaya por factureros, por lavar dinero al crimen organizado, les leo aquí la investigación de Contralínea, compas, dice, Krill y Anaya, investigados por red de empresas factureras, toma la compa, les leo, la FGR y la, fíjense, la FGR, la UIF y el SAT, investigan al, al panista Santiago Krill, que, que sigue, compa, ¿quién lo investiga? ¿Quién lo va a investigar? ¿La Profeco? ¿También el INE? Fíjense, compas, hasta también el FBI, los rusos, también la KGB, la van a revivir, humanos infelices, todos están investigando a Krill y a, y, 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 y a Ricardo Anaya, les leo, la FGR y la UIF y el SAT, investigan al panista Santiago Krill Miranda, a su hijo Santiago y al excandidato del PAN a la presidencia Ricardo Anaya Cortés, por supuestamente participar en una intrincada red financiera para, 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 para una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con 36 factureras. La mayoría de las empresas tienen su sede en Zapopan, aquí yo vivo, compas, van a quedar en Granadas, principal centro de operaciones de el Cártel Jalisco Nueva Generación. Otros ilícitos que se indagan son defraudación del fisco y lavado de dinero del narcotráfico. Humanos infelices, esto está muy serio, nomás vi esta noticia, recordé la reunión que tuvo a Don Augusto con Krill y también inmediatamente recordé lo que le decía Alfredo Jalife. Alfredo Jalife, desde que yo me acuerdo, el güey dice, Krill, lavador de dinero del narcotráfico. Y nadie dice nada. Al parecer Jalife tenía razón siempre. Anaya y Krill son los lavadores oficiales. Todo esto desde las factureras. Humanos infelices, esto es de escándalo. ¿Con qué razón Krill anda buscando cita con el gobierno? Quiere, pues ahora sí que tregua, lo van a apañar. A lo mejor Santiago Krill le dijo a Don Augusto, miren, yo no quiero pisar la cárcel. Hagan paro. Si me dan chanza, te digo quiénes son los narquillos que me obligan a hacer esto. O sea, no sé, compas, está bien interesante esta juntita, la nota de contralínea. Es muy probable que, si esto es verdad, sea el fin político del partido PAN. La neta, porque ¿cómo es posible que tus partidarios ahí le hacen el trabajo sucio al narco lavándoles el dinero? Pero, humanos y felices, ustedes, ¿qué opinan? Esto acaba de salir. La gente ahorita, los comentó cartas de Twitter, tienen miedo de comentar. Fíjense, se me hace raro. Esto debería ser un escandalazo. Pero pues todos los medios de comunicación, los chidos, son un poquito viendo otra cosa. Pero ya poco a poco en el día, la gente está mencionando la investigación de contralínea. Así que, compas, esto es muy, muy positivo. Que las máscaras se caigan, compas, maldita sea. Miren, casi no comentan de esto, que debería ser un escándalo. Contralínea tiene, ahora sí que los pelos de la burra. No lo de Peña Nieto, tiene los pelos de la burra en la mano. Les aconsejo que sigan a Contralínea en sus redes sociales. Miren, aquí yo lo sigo. Este es el Twitter de Contralínea. Se la van a echar al Chapo. Pero ahorita lo que traen es eso. Krill y Anaya, investigados por redes de empresas factureras. Lavadores de dinero. Humanos y felices, ustedes, ¿qué opinan? Antes de irnos, hay que revisar qué dice la república hiriente, furiosa y autista de Twitter. Hay que ver si es verdad que Twitter es de derecha. Ya hemos visto mil veces que Twitter es de derecha. Y es por eso que no hay nada de trending topic de Krill, de la investigación de Contralínea. Ah, no, pero si hay trending topic de Nicaragua. Ustedes saben que Daniel Ortega se reeligió, la gente votó otra vez por él. Unos le dicen que es dictador porque ya lleva como 30 años en el poder. No, lleva como 15, pero esparcidos. Fue presidente en los 90, tengo entendido. Humanos y felices. El asunto es que el gobierno gringo le dice a Nicaragua que es territorio de dictadores. Y están criticando a AMLO, la derecha, los medios de comunicación y los Moyera Sumida de Twitter. Están criticando a AMLO porque mandó un representante a la toma de protesta de Daniel Ortega. Y están criticando a AMLO porque mandó a un representante ahí. Humanos y felices, ustedes no le hagan caso a los gringos. No le hagan caso a la televisión. Televía, TV Azteca, Milenio, Grupo Imagen. Todos ellos son traidores y lo saben. Ahí no las usen Urestri de Grupo Milenio. Ahí defendiendo a los de Michoacán. Ya no les dice sicarios. Ya son supuestos delincuentes. ¿Por qué? Porque me la bajaron de huevos. Porque andaba hablando de más. Ahí el narco tuvo que amenazarla. Para que vean cómo la tele también, ahí los protagonistas, los periodistas, también son instrumentos de la mafia. La televisión te miente y sus periodistas también. Miren a Loret de Mola con su departamento en Miami. Miren al pendejo de Doriga con su yate de millones de dólares. Güey, son periodistas, no empresarios. Maldita, se abran los ojos. La tele nos miente. La radio nos miente, maldita sea. Eso fue todo. Yo fui Miguel Akesh. Comparte este video. A temblar, factureros. Tan peor que los de Movien Ciudadano. ¿Quién está cabrón? Comparte este video. Deja tu like. Compra levels. Ya hay un chingo de productos. En el video pasado los mostré. Chécalo. Eso fue todo. Abur.